El dictamen, decano de la prensa nacional, sigue innovando el periodismo veracruzano, la nueva perspectiva de la información. El dictamen DRON. Desde las alturas. El dictamen DRON. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La perspectiva de la información. El dictamen DRON. Desde las alturas. El dictamen DRON.